Durante la sexta generación de videojuegos, la saga GTA alcanzó un nivel de popularidad con el que apenas habría podido atreverse a soñar durante la era de vistas en Itál. Conforme salían las entregas desde el 3 hasta el Vice City Stories y todo lo que hubo de por medio, se experimentó no solo jugablemente, sino a través de la historia, cambiando de ambiente según cada entrega e intentando ofrecer diferentes argumentos con diferentes conflictos, aunque a la larga todos derivaban en lo mismo. En conflictos, narrados de manera fragmentada al estar los juegos condicionados por su diseño de escenarios, a su vez producto de ser un mundo abierto con muchas cosas por hacer en él, aparte de repetir mecánicas y dinámicas hasta el hartazgo con el pasar de las entregas. La llegada de la séptima generación significaba no solo un salto gráfico en el que por fin el entorno adquiriría un mayor nivel de detalles jamás visto en la saga, sino a un salto argumental en el que pasaríamos a ser protagonistas de una historia más trágica y gris. Y el resultado fue Grand Theft Auto 4. En sí, GTA 4 es un videojuego que pretende dar un paso más allá con respecto a lo anterior visto, no ya con un cambio en cuanto a tamaño del mapa, como ocurre en San Andreas, sino en cuanto al realismo y a qué tanto pretende tomarse en serio a sí mismo, lo cual se refleja a través de dos elementos desde el vamos. El tono, reflejado en una estética más descolorida y oscura, aunque sí, también se debe a una tendencia de la época, y a las mecánicas jugables, sobre todo la conducción, que es lo primero que se percibe cuando nos dan el control tras la cinemática inicial. Pero bueno, antes de meterme de lleno en eso, tengo que hablar de la historia, que también tiene sus cosillas. GTA 4 cuenta la historia de Nico Bellic, un ex soldado de Europa del Este que, en un intento de escapar de su turbio pasado, viaja a Estados Unidos con el fin de vivir el sueño americano, con su primo, Román, hospedado allá desde hace ya varios años, que le ha alardeado de estar viviendo ese sueño en una mansión lujosa. Solo para darse cuenta de que la mansión no es otra cosa que un departamento roñoso lleno de cucarachas debajo de un tren elevado. Entre tener que enfrentarse a esa mentira, a los fantasmas de su pasado, y al hecho de que el retardado de Román está constantemente acosado por criminales debido a las deudas que tiene producto de su adicción a las apuestas, la historia de Nico Bellic en Estados Unidos da lugar a su verdadero inicio. A pesar de que parecer que no, la historia de GTA 4 da un paso adelante con respecto a lo anterior visto, pero bueno, quizás no tanto por la historia en sí, sino por el tono. Carl Johnson se había rajado de su ciudad y no volvió hasta que mataron a su madre, y Victor Vance tenía en mente juntar dinero para pagar la operación de uno de sus hermanos. Pero ambos juegos estaban limitados por el tono desenfadado de la saga, en el que el drama existía, pero nunca de manera pura, ya que los personajes extravagantes y el crimen sin escrúpulos estaban presentes, sobre todo en el caso de San Andreas, donde el viaje de Johnson por el estado homónimo era una constante de gente loca y bizarra. GTA 4, por su parte, busca dar un paso más allá, en el que los problemas de los personajes tengan peso y las consecuencias no sean cosa simple. Y sí, por momentos lo logra, pero al mismo tiempo, acá comienzan uno de los principales problemas de GTA 4. A ver, el nombre lo indica. Esto no deja de ser un GTA, por lo que por más maduro que quiera ser en su argumento, está atado a ciertas directrices jugables ligadas a recorrer libremente el entorno y ser lo que se quiera ser. Desde un ciudadano tranquilo, hasta un puto loco asesino que simplemente disfruta de generar esa masacre, y esa mentalidad propia del mundo abierto, sobre todo de esta clase de mundo abierto, siempre termina chocando con las intenciones argumentales de plantear una trama lineal contada a través de las vivencias de un reparto de personajes con moral y ética concreta. En efecto, esa diferencia entre jugabilidad y cinemática se nota mucho menos cuando el protagonista es un puto loco en la historia o, en el caso de GTA 4, cuando el protagonista no es un puto loco durante la jugabilidad. Y ese es el punto en el que el fallo de este videojuego puede quizás no perdonarse, pero sí entenderse un poco más. El punto al que quiero llegar es que esa contradicción, si bien el videojuego comete el error de permitirla, solo se da si el jugador decide comportarse como un puto loco, porque Nico Bellic es un asesino, un criminal, eso lo sabemos todos. Pero una cosa son los asesinatos que hace por encargo y otra son las personas a las que aleatoriamente roba o incluso asesina por la calle. Y dado que Nico es un tipo que llegó a Liberty City con el objetivo de alejarse de la delincuencia para encontrarse con que la misma muta entre su salvación y su perdición, aunque luego nos enteramos de que hay algo más detrás, la disputa interna que llega a generarse en él no es compatible con esto. Pero insisto, depende del jugador, y es ahí donde GTA 4, si bien puede contradecirse, es opcional. Tenemos la posibilidad de interpretar al mismo Nico Bellic de las cinemáticas, tal y como ocurre en el primer Mafia, que padece de la misma contradicción, así como la misma posibilidad jugable de no sacarla a la luz. Aunque en este caso, teniendo en cuenta que GTA es un mundo abierto mucho más dado a la exploración y a toda la mierda que nos encontremos por el camino, ya sin conexión ludonarrativa, vuelve a dejar en evidencia su contradicción entre su naturaleza de mundo abierto con altas posibilidades de caos y sus intenciones de llevar la saga a un paso más adelante en cuanto a madurez. Es acá cuando queda claro que quizás la historia de Nico Bellic habría sido mejor si perteneciese a una saga aparte, una saga nueva quizás, como con Elaine Noir. Pero bueno, este GTA vuelve a Liberty City, como ya habrán visto y como de seguro sabrán. A pesar de ser de nueva generación para su época, abandona la idea de seguir ampliando su mapeado en cuanto a kilómetros cuadrados como hizo San Andreas menos de cuatro años antes, para centrarse en una ciudad que, si bien no llega a ese tamaño en general, enriquece sus calles y alrededores con un nivel de detalle con el que las entregas de anterior generación apenas habrían podido atreverse a soñar. Todo sitio está diseñado para ser creíble y casi todos con detalles de por medio, como los callejones llenos de mugre y contenedores o la variabilidad de los entornos a pesar de la baja variedad cromática y el hecho de todo pertenecer a una misma ciudad, ya que eso no impide que cada sector sea diferente, con sus barrios de clase alta y barrios más marginales, aparte de gozar del hecho de tener un motor de físicas más complejo, que hace que todo tenga una mayor reacción a la interactividad. Y sí, esta Liberty City obviamente no es la de GTA III, lo cual se justifica, ya que a pesar de que GTA IV tiene nombre de secuela, es en realidad un reinicio de la saga, como lo fue antes Tomb Raider Legend, que también se le conoce como el 7 a pesar de haber empezado un nuevo canon. En cualquier caso, la ambientación curiosamente encaja en la frialdad que el argumento busca cuando no se desvía, y detalles como el sombreado en tiempo real crean una variación muy notable en el escenario. Entre una calle al aire libre directo y una ensombrecida por el tren elevado, por ejemplo. Y sí, recorrerla también puede ser un placer gracias a la combinación de eso y a las físicas de conducción. Aunque por otro lado tiene cosas como el GPS, el cual es un arma de doble filo, porque por un lado ayuda al jugador a no tomar rutas equivocadas y longevas la mayoría de las veces, ya que Liberty City no es un plano en lo que a la horizontalidad respecta. Hay túneles, puentes, autopistas y, por lo tanto, ir directamente hacia donde el objetivo está marcado no siempre es la mejor idea, ya que esto puede dejarnos en callejones sin salida, cosa evitable gracias al ya mencionado GPS. Pero, por otro lado, esta ayuda en forma de línea generalmente amarilla tiene el problema de que, al facilitar el recorrido, entorpece el reconocimiento de la ciudad. Y en sí, no es un fallo del juego, de hecho es perfectamente aplicable a la vida real. Es decir, mientras más nos ayuda la tecnología, esforzarse uno mismo es menos necesario. Al final, es decisión de cada uno el dejar activado el GPS o no. Ambos con ventajas y desventajas, orientando la experiencia en cada caso a las preferencias de cada quien. En cuanto a la historia, bueno, más allá de lo ya descrito, GTA IV desde el vamos nos muestra a Bellic como un sufridor y no tarda mucho en presentar situaciones turbias para sus protagonistas, empezando por el asesinato a Vladimir Glebov, un prestamista de la mafia rusa que extorsiona a Román y hasta se acuesta con la novia. Esta venganza les trae problemas a ambos con la mafia rusa y durante un tiempo se crea un clima de tensión entre los personajes, con Román escondiéndose en la basura y luego ambos siendo secuestrados y atados en un sótano. El problema es que, después de este inconveniente, GTA IV comete el clásico error de la saga, destinar la mayoría de las misiones a relleno. Sí, como digo, este fallo no es nuevo en la franquicia, pero en este caso resalta aún más porque la historia está muy interesada en que nos la tomemos en serio. Nico reflexiona sobre cómo era un pobre soldado ingenuo engañado para disparar sin preguntar, pero luego se limita a misiones anodinas para Román o este bastardo, y una vez asesina al bastardo, explica los verdaderos motivos de su llegada, pero luego se limita a más misiones anodinas, y una vez llega a este momento el panorama parece ponerse tenso, pero luego del escape todo vuelve a la normalidad en un abrir y cerrar de ojos, con Román reinaugurando instantáneamente su empresa de taxis después de que le incendiasen la primera, y luego, bueno, se da su secuestro, que parece un momento dramático que surge improvisadamente, pero una vez rescatado el gordito, otra vez todo vuelve a la normalidad. Es como si la propia naturaleza del mundo abierto con multitud de posibilidades le impidiese a GTA IV expresarse como mejor le vendría, ya que todo acontecimiento que tiene peso en la historia es menospreciado a poco y nada inmediatamente, haciendo que la trama sea muy difícil de tomar en serio porque, sí, es llamativa dado su tratamiento del conflicto interno y externo, cuando el juego tiene interés en darle cabida. Porque el 90% del tiempo las misiones son simples encargos a personajes que, en muchos casos, ni siquiera tienen interés en la trama más allá de su aparición breve. Puedo entender esta reiteración en misiones ajenas al conflicto principal como una muestra de cómo Nico no solo no es capaz de alejarse de la vida criminal, sino de cómo la busca al ser el único modo que él conoce de ganar dinero, ya que los quilombos en los que se meten llegan a ser caóticos las más de las veces. Pero de poco sirve cuando el principal motivo de su estancia en Liberty City, esto es venganza, se omite la mayor parte del tiempo, sobre todo por ese énfasis que se hace en los momentos clave y luego… listo, no importa. Es una problemática de desarrollo de personajes que se traslada a la presencia de los mismos, como Román, que va y viene en la historia a pesar de ser el primo querido de Nico. Sí, es cierto que, como algunos de ustedes me dijeron por Twitter, la presencia de Román puede aumentar si aprovechamos las opciones de relación a través del teléfono celular, haciendo así diferentes actividades opcionales con él. Pero es una pena que un personaje tan relevante para la historia, básicamente porque sirve como vara ética del protagonista, solo tenga presencia si nosotros decidimos mantenerlo cerca para actividades que se desvían todavía más del objetivo principal. Pero bueno, aunque sea podemos indagar en cómo transmite su cambio de tono a través de las mecánicas jugables, ¿no? Bueno, por un lado está la conducción, muchísimo más realista y de difícil dominio en comparación con lo visto anteriormente, a un punto en el que todo se enfatiza más a través del detalle, como lo puede ser un choque o las propias físicas haciendo de la maniobrabilidad algo más complicado. Y ya que menciono la maniobrabilidad, algo que no está del todo bien aplicado es la jugabilidad a pie. Correr ya no es la opción por defecto, sino más bien un movimiento producto de la combinación de más de una tecla o botón. Y cosas como girarse ahora requieren más tiempo, ya que todos los movimientos responden a animaciones detalladas que, a veces, exigen un tiempo de adaptación. Cosa que se nota más que nada al girarse, que pasa de ser ese trámite instantáneo de otrora, da un movimiento más lento pero, he ahí el detalle, más realista. Porque si bien GTA 4 no busca ser un simulador, sí que busca transmitir una mayor cercanía a su mundo a través del realismo. Y detalles como este lo dejan bien en claro. Pero, como dije, no está del todo bien aplicado, ya que a veces Nico puede no ser lo suficientemente responsivo, sobre todo en espacios cerrados. Aparte de que la cámara a veces hace un leve giro en la dirección contraria cuando intentamos dirigir el lugar hacia el cual camina. En cuanto al combate, a los tiritos, GTA 4 implementa un sistema de coberturas muy típico de la época, que ya habían figurado en otros más viejos como Kill Switch o el propio Manhunt, este último también de Rockstar, y que luego terminaría de perfeccionar Shears of Wars. Y no le sienta nada mal, de hecho encaja con el realismo y con el hecho de que ir al Rambo no siempre es la solución. El principal problema acá es que a veces puede ser incluso peor que el que posteriormente tendría Mafia 2, con Nico cubriéndose muy malamente y, ya que es lento, significando esto una gran desventaja para el jugador si necesita cubrirse rápido en una situación de urgencia. Pero fuera de eso, es un sistema muy bien planteado, en el que el tiempo de las animaciones también toma lugar, ya que Nico acá también requiere de un breve periodo en el que asoma el cuerpo antes de disparar, por lo que el jugador se ve forzado a sincronizar o incluso a usar otra metodología, como asomar el brazo para disparar a ciegas, lo cual disminuye el riesgo y es muy típico de la época, pero que empeora la puntería. Y guarda que esto no significa que GTA 4 sea una acción muy estática, de hecho no renuncia al movimiento, se puede correr y disparar con una precisión aceptable. Las coberturas son más para situaciones de real desventaja, pero el juego suele saber variar en ese sentido. Ah, y en cuanto a los vehículos, ahí también se cambia la mecánica de disparo tosca de las anteriores entregas por una mirada más libre, parecida a la del primer Mafia. En este caso, el problema radica en que, al igual que en el juego de Babra, la puntería del personaje jugable es muy buena en una situación de este estilo, de la que la única desventaja de disparar así es perder la visión de lo que hay adelante, pero esto, sobre todo en PC, es muy fácil de resolver volteando la mirada rápidamente. Y de por sí, el hecho de que podamos matar de este modo a tantos enemigos disminuye drásticamente la dificultad, así como la credibilidad de esa situación. Quizás habría sido mejor que la puntería fuese muy mala en caso de lanzar ráfagas con armas automáticas. Pero eso sí, muy ingeniosa la inclusión de las granadas en esta mecánica, ampliando las posibilidades del jugador a la hora de intentar dejar atrás a un vehículo enemigo. Y sí, eso es otra cosa, los vehículos enemigos, las persecuciones, la policía. El sistema de búsqueda da un paso adelante ahora marcando una zona de búsqueda de la que hay que salir para perder las estrellas. Que, por cierto, el tamaño de dicha zona de búsqueda es relativo a la cantidad de estrellas. Aparte de que las autoridades, si bien no son una maravilla, ahora tienen una inteligencia artificial más realista en lo que a detectar a Nico respecta. Obvio, tiene fallos, pueden no llegar a verlo estando cerca, pero una virtud es el cómo una barrera o cobertura puede servir como escondite. No es como otra hora donde siempre sabían dónde nos encontrábamos y nos estaban buscando. Ahora pueden perdernos de vista aún con los niveles de búsqueda altos si no nos ven pasar. Y estos solo desaparecerán cuando el jugador salga de la zona. Y sí, esto último no es muy verosímil. Nos dejan de buscar solo si salimos de ahí. Entonces, ¿cómo saben que nos escapamos si, en caso de permanecer ocultos en la zona alerta, nos siguen buscando eternamente? Es un detalle poco plausible, pero en general es un sistema de búsqueda y escape que avanza en la dirección correcta gracias a esos detalles ya mencionados. Otra cosa que avanza en la dirección correcta de cara a las intenciones del juego es un detallito que marca mucha más presencia de la que podría parecer. La representación de las armas susceptibles a recoger. Antes quedaban flotando, pero con el cambio de tono ahora responden al motor de físicas. Sí, siguen teniendo una luz alrededor ahora más llamativa y se siguen agarrando con tal de solo pasar por ellas. Pero eso es porque GTA IV no quiere que nos la compliquemos buscándolas entre los cadáveres enemigos en zonas cerradas y no muy iluminadas. Ahora, todo este entorno no sería lo mismo sin el contexto que lo amolda. Y no solo por la historia de la que ya he hablado y que ya retomaré, sino de los objetivos secundarios. Gracias a las amplias posibilidades que brinda el celular de Nico, podemos conectar de manera opcional con los personajes de la historia principal, dando lugar a misiones secundarias no obligatorias que, más que misiones, son salidas con amigos o familia. Y así resulta. Podemos aceptar las salidas con Román, amigos y hasta mujeres con las que iniciar una relación o rechazarlas. Y dependiendo del caso, tendremos más o menos respeto de su parte, lo cual a su vez marca una evolución con respecto a lo que San Andreas hacía. Aunque tampoco es que tenga mucho peso. De hecho, trae consigo el defecto de ser reducido a algo más inclinado a los jugadores completistas que a los interesados en la narrativa, a pesar de ser de carácter argumental. Aunque sí le puedo conceder que en cuanto a verosimilitud ha mejorado. Ahora la mayoría de los objetivos secundarios se basan en la interacción con objetos que respetan la coherencia interna en lugar de luces mágicas a las que fotografiar. Quiero decir, hasta una paloma a la que hay que matar es más creíble, a pesar de que… brilla. Otra cosa con la que avanza algo GTA 4 es con la propia narrativa. Sí, las misiones se siguen haciendo en orden mayoritariamente lineal yendo a un lugar y haciendo el recado. Pero luego hay situaciones de urgencia en la que un personaje nos llama pidiendo inmediatez. Y todas las demás misiones se desactivan para dar lugar a esa. Como cuando Román nos llama asustado desde un contenedor. Es un pequeño cambio muy sutil para darle mayor importancia a la trama en ese momento, ya que al ser algo que no puede hacerse esperar, todo lo demás pierde presencia. Luego… bueno, está lo de siempre. Como las cinemáticas, que usan el típico lenguaje de Rockstar de cámaras fijas o con muy poco movimiento y una diégesis total en lo auditivo y lo visual, sin música de fondo. Aunque ahora, con un mayor nivel de detalles en el diseño de personajes gracias al salto generacional. Son efectivamente cinemáticas inaceptables de otro modo. Pero GTA IV, al igual que las entregas anteriores desde la llegada del 3D, las aplica perfectamente porque están diseñadas para encajar como un pequeño descanso en el que nos dan contexto sobre lo que estamos por hacer. Y toda la dramatización la llevan a cabo las actuaciones de voz, los movimientos corporales y las avanzadas animaciones faciales. Así que acá… prácticamente no hay quejas. No, para, que no hay quejas, si siguen las cinemáticas hechas a medias. Ya en la anterior generación era un detalle burdo que generaba ese horrible contraste que ya expliqué en mi análisis de Bully. Pero con GTA IV es todavía peor, porque… sí, las animaciones en general están más trabajadas y hasta las conversaciones en pleno juego, por ejemplo, al conducir, están mejor hechas. Son creíbles, hace que los personajes ya no sean esos robots que se comunican por telepatía. Pero eso no quita lo pobre de algunos casos en los que los personajes siguen teniendo conversaciones de manera robótica y antinatural. Es una cagada porque dejan evidencia un trabajo incompleto en este apartado, y a fin de cuentas una gran inconsistencia a la hora de mostrarle al jugador el avance argumental. A veces muy bien, a veces muy mal. También hay ciertas misiones que pegan un girito a la clásica modalidad de conducción y tiros, como en la que hay que llamar a alguien por teléfono para localizarlo en un parque con las manos en la masa, en tiempo real, o el propio sistema de internet, donde el jugador debe gestionar con una interfaz sus acciones, como conseguir una cita con una futura víctima. Son variaciones a la experiencia que hacen que sea más inmersiva, ya que los típicos patrones de misiones se diluyen un poco más, aunque sí siguen siendo la norma usual. Lástima que algunas misiones están dejadas en evidencia por algunos elementos que le habrían venido bien, como una mecánica de sigilo. Y no, no digo que GTA IV la tendría que haber incorporado por mero capricho, como si más fuese mejor. Sino porque misiones como esta, de en la que cuadramos una entrevista de trabajo con un tipo al que debemos asesinar, desemboca en una balacera que sí, será todo lo divertidita que quieran, pero que podría haberse evitado si tan solo pudiésemos usar armas con silenciador. Pero no, el juego sí o sí impone la galería de tiros, dando por resultado un Nico que traza bien sus planes. O bueno, más bien se los traza otro, pero cuando está a un paso de cumplir el objetivo, él mismo se delata. No son tantas las situaciones así, pero está claro que GTA IV, a costa de no incorporar ciertas mecánicas útiles, cae y recae en la artificiosidad. Y para colmo, hay mecánicas nuevas que sí aplica, pero pobremente, como desplazarse agarrado de un saliente, que podría haberse aprovechado para darle dinamismo a la jugabilidad, pero que se usa solo en una o dos ocasiones de manera obligatoria y punto. Sí reconozco que hay momentos como este en los que nos permiten un poco de improvisación, pero son tan breves que apenas cuentan. Otra mecánica nueva son las elecciones. No atañen a toda la experiencia, de hecho, son unas pocas apenas, y no suelen tener repercusión en la historia. Lo cual no necesariamente está mal, a pesar de lo que podría parecer, ya que la idea es simplemente dejar que el jugador se exprese, como cuando perseguimos por los tejados a un pobre desgraciado y el juego no nos obliga a matarlo o a apiadarnos de él y su penosa situación, sino que, simple y llanamente, nos da la opción. Aunque sí, luego hay situaciones en las que, dependiendo de a quién matemos, obtendremos más o menos beneficios, como el caso de Playboy X y de Wayne, o el de Francis y Derrick. Aunque, bueno, son cambios muy secundarios, como ganar pisos francos o dinero, pero nada que repercuta en la historia principal más allá de la elección final, de la que voy a hablar en instantes, pero antes de llegar a eso… Una cosa más para volver a otro temita, de la ambientación básicamente, y cerrarlo de una vez, es la música. Porque sí, GTA en general es excelente a la hora de crear un paisaje auditivo acorde con el entorno mediante música de época. O al menos eso era antes. Lo cierto es que GTA 4 no es capaz de igualar la calidad musical en cuanto a su uso. Casi ninguna estación de radio tiene música que encaje con el tono de la obra. No como cuando Vice City usaba mambos para dibujar ese paisaje auditivo de esa parodia de Miami. O cuando la música country acompañaba la ambientación de las afueras de los santos en GTA San Andreas. No. Ahora hay reggaetón y demás música del momento que, independientemente de lo buena o mala que pueda ser, no resulta memorable al no conectar con el ambiente. No llega al nivel nefasto de Mafia 3, que usa música excelente de manera trilladísima. No, pero, como digo, no conecta. El único uso interesante de la música es el de momentos muy puntuales, como cuando finaliza una misión que, dependiendo de lo ocurrido argumentalmente, será una breve melodía más triste o más enérgica, o incluso nada, expresándose a través del silencio. San Andreas ya había dado el primer paso con eso último, finalizando la misión del sabre verde sin música y sin el letrero de misión superada, a diferencia del resto de las misiones de la campaña. Y ahora GTA 4 lo lleva a un punto en el que le avisa al jugador del final de la misión mediante esa melodía que encaja con lo ocurrido. No es la gran cosa, es un detalle que se da en el momento inmediatamente después de haber acabado la misión, pero es el mejor uso que GTA 4 le da a la música. Bueno, es ahí la del final, pero todavía no voy a llegar a eso. Pero sí ha llegado el momento de hablar sobre una cosa. ¿De qué? ¿De mí? Bueno, no sobre él, más bien de algunos personajes en concreto. Roman, bueno, ya dije que es el primo del protagonista que, a pesar de eso, hace apariciones muy esporádicas. Pero una particularidad es el cómo contrastan, uno más hiperactivo y payasesco y el otro más serio y calmado y hasta amargado, mostrando esa química entre ambos casi desde el comienzo con la indignación de Nico al llegar al departamento de Roman y ver lo que realmente es. Por su parte, Dimitri ve el auténtico antagonista que se revela como tal después de unas cuantas misiones, es un personaje excelente mientras el juego le da cámara. Su forma de ser aparentemente insegura se refleja en su manera de expresarse, en el tono de su voz, pero también en su relación con Mikhail, que se muestra conflictiva desde la primera vez que los vemos y que pone a Dimitri en una posición de falta de control, de inferioridad, en el que intenta tomar las riendas de todo lo que ocurre y, de paso, remontar la gran amistad que él mismo admite alguna vez haber tenido, pero sin lograr nada más que frustración tras frustración, siendo su forma de expresarse lo que delata eso. Tan así es que ni siquiera cuando decide que Mikhail debe morir su forma de expresarse cambia, lo que nos indica que es una persona digamos más reflexiva que intenta a toda costa solucionar su conflicto por las buenas, para finalmente tener que hacerlo por las malas al no quedarle otra. Hasta que nos damos cuenta de que no es así, ya que una vez asesinado Mikhail a manos de Nico por encargo del propio Dimitri, este lo cita en un almacén para realizarle el pago correspondiente por su trabajo, momento en el que se revela como lo que en realidad es. Un manipulador de calidad, de los mejores, al punto de hacerle una emboscada a Nico con ayuda de Bulgarin, un viejo enemigo suyo. Lástima que hasta acá llega lo mejor de Dimitri. A partir de este punto ocurre algo similar a lo visto en Bully con Gary, es decir, de una desaparición del principal antagonista en la que se lo mantiene alejado de problemas hasta la llegada del enfrentamiento final. No llega al mismo nivel, porque acá si se aprovechan del celular de Nico para marcar la eventual presencia de Dimitri a través de llamadas amenazantes, en las que muestra lo psicópata y cínico que es. Y en sí, suele estar más involucrado a pesar de no aparecer en ciertas situaciones, como en el ya mencionado secuestro a Román o la emboscada en la misión de los diamantes, pero sigue siendo un personaje desaprovechado al ser el antagonista. Y aún así tener menos apariciones que personajes que no aportan un carajo a la trama. Otro personaje que no está bien llevado es el de Kate, que tiene una atracción mutua con Nico, y a pesar de que la trama la necesita como medidora moral de él, esta solo tiene presencia a través de las opciones de citas. Opciones de citas que, por cierto, permiten salir con otras mujeres, pero aún así Nico quiere serle fiel y... no, está muy hecho a medias. Puedo seguir con el listado, como Little Jacob Best Nigga Ever, o los protagonistas de las futuras expansiones, cuyos cameos sirven como base para lo que se viene luego, y que se nota que ya tenían planeado desde el vamos al estar desarrollándolos casi en conjunto. Pero mejor... Nico hace algunos trabajitos que lo llevan a encontrar a uno de los hombres que buscaba, Florian, que ha cambiado rotundamente su vida a la hora de hacerse llamar Bernie. Por lo que su intento de venganza se ve truncado al ser este tipo, aparte de inocente, el pétalo de una flor. Más al final, otra vez buscando trabajitos, logra dar con Darko Brevik, el que venía buscando desde el comienzo. Y una vez cara a cara, el atado y Nico armado, se le da al jugador la posibilidad de elegir matarlo o dejarlo vivir al no ser más que un tipo miserable. Pero ¿hasta qué punto es coherente tener esta disyuntiva? Evidentemente no tiene repercusiones en los acontecimientos futuros más allá de un par de diálogos que varían, pero más importante, se da a una desconexión protagonista-jugador, porque Nico siente muchísimo dolor y resentimiento por algo que ni siquiera hemos vivido como jugadores. Y como de por sí GTA IV está más enfocado en el relleno, al igual que casi toda la saga, resulta todavía más difícil que esto, signifique realmente algo. Porque sí, es un momento esperado desde este breve monólogo de Nico hasta la hora de la verdad. Pero insisto, poco y nada de tiempo dedicado al ser todo del protagonista, pero no de quien lo controla. Y todavía queda el final. Tras ganarse Nico la confianza de otro capo, Peorino, este último le encarga una misión consistente en volver a trabajar para Dimitri. Y no precisamente como un favorcillo, sino como una imposición, siendo el vejete muy poco reflexivo con respecto a lo que Nico le explica sobre las veces que le jodió la vida a él y a sus allegados. Nada de eso le importa, y nuestro querido protagonista se ve en una encrucijada en la que, de bendita casualidad, Román le comunica que Dimitri se encuentra en el barco Platypus, el mismo con el que Nico llegó a Liberty City al comienzo. Acá se da lugar la disputa interna, ya que Román, en su ingenuidad, le sugiere que vuelva a hacer tratos con Dimitri con tal de ganar dinero. Mientras que Kate, a la que el propio Nico llama inmediatamente luego, le dice lo contrario, que no corrompa sus principios en pos de algo tan frívolo. Tras eso está a decisión del jugador qué hacer. Si volver a trabajar con Dimitri por esta gran suma de dinero, o ir a buscar a Dimitri a ese barco para matarlo y así vengarse. Y si bien es la mejor decisión de todo el juego, ya que según lo que se haga, la penúltima misión será diferente y, por ende, el final no será exactamente el mismo, tampoco es como si estuviera muy bien llevado. Primero que nada, esa decisión final propone como opciones a dos cosas que no tienen el mismo peso, ya que el dinero se puede conseguir de muchísimas maneras en GTA particularmente. Digo, teniendo en cuenta la cantidad de misiones secundarias que hay, que ofrecen recompensa. Aparte de que da igual la cantidad de dinero que tenga el jugador, las dos opciones seguirán apareciendo, dando lugar a una desconexión narrativa con la jugabilidad en la que Nico siempre será un pobretón necesitado de dinero. Da igual lo abultada que esté su billetera. Mientras que vengarse de Dimitri por todo lo que hizo es muchísimo más invaluable. Aparte de que no tenemos muchos motivos para volver a confiar en él después de sus constantes ataques y amenazas directas por teléfono. En el caso de elegir venganza, la misión consistirá básicamente en un prolongado tiroteo en el barco, hasta llegar a la bóveda donde Dimitri lucha en compañía de los últimos mercenarios que le quedan. Y tras ser derrotado, GTA IV da fin a este conflicto entre el protagonista y el antagonista de la manera más... insultantemente posible. Con una de esas cinemáticas hechas con las animaciones en juego. Con cinemáticas hechas a medias. No sé ustedes, pero no creo que una puesta en escena tan simplona sea suficiente para un momento tan importante en la historia. No así, pero, bueno, al menos es el jugador el que da el tiro final. Por otro lado, en caso de elegir dinero, ocurre lo obvio. Dimitri vuelve a traicionar a Nico. Momento en el que el jugador tendrá que ir a buscar su botín de todos modos, matando a todos los mercenarios de por medio y cumpliendo su objetivo. Y más tarde, Kate corta con Nico definitivamente por haber traicionado este sus principios. Una vez hecho, ya sea esto o la venganza con Dimitri, llegará la boda de Román con Mallory, yendo Nico solo en caso de haber elegido el dinero y acompañado de Kate en caso de haber elegido venganza. En ambos casos, dispuesto a dejar la vida criminal de una vez por todas, planeando irse a Vice City con Román en un caso, y planeando estar con Kate y cuidarla como mejor pueda en el otro, la boda tiene lugar. En cualquier caso, una vez afuera, se da lugar al asesinato accidental, al de Román a manos de un asesino a sueldo que intenta matar fallidamente a Nico por la balacera en ese almacén, y al de Kate a manos de Pegorino queriendo vengarse por la masacre en el platibus, siendo cada caso consecuente de la elección anteriormente mencionada. De cualquier forma, Nico va al día siguiente, desanimado, recibe una llamada de Little Jacob ofreciéndose para buscar a los responsables de lo ocurrido en el casamiento, y tras un rato empieza la misión final, la de vengarse, en un caso de Pegorino y en el otro caso de Dimitri, y también Pegorino. En sí es una construcción narrativa bastante pobre, porque todo surge con una conveniencia demasiado evidente, con Román indicándole a Nico la ubicación de Dimitri en aquel barco, y con Jacob rastreando a Pegorino en cuestión de nada. Aparte, es la misma misión, perseguir a los mercenarios, matar a todos los tipos que cuidan la posición, perseguir al antagonista por los mismos lugares, y asesinarlo en el mismo parque. Me cago en Dios, al menos podrían haber diseñado dos misiones, una para cada final, y que a lo sumo las dos terminen en el mismo lugar, pero con desarrollos diferentes, porque eso es algo que hicieron bastante bien dentro de todo en el caso de la elección de dinero o venganza para la penúltima misión. Pero acá se limitan a leves cambios, como la presencia o ausencia de Román según el caso, algunos diálogos, la escena de la escalera con Dimitri y Pegorino, o solo con Pegorino, y parte de la persecución final antes de la llegada al parque, una en moto y la otra en bote, pero en sí es el mismo recorrido, lo que demuestra una pereza o desinterés a la hora de diseñar este tramo a nivel jugable. Tampoco es como si tuviésemos la misma motivación como jugadores, ya que Román es un ser querido de Nico desde el comienzo, mientras que Kate apenas es una mujer de la que se enamora a pesar de apenas tener presencia, porque otra vez la presencia depende del interés que le dé el jugador, de hacer citas o no. Pero luego, en la trama principal, la lineal, ella tiene presencia sí o sí, al punto de ser la desencadenadora de uno de los finales, siendo este drama muy forzado. Lo que sí puedo halagar es el mensaje, en el que no importa qué elijamos, en el mundo criminal siempre pagaremos de una manera u otra, lo cual queda reflejado en la muerte de Román o Kate, una para cada elección, las cuales no van sobre matar a uno o la otra, sino sobre asuntos ajenos que, inevitablemente, derivan en alguna de las dos muertes, ambas desembocando en esa victoria con sabor agridulce producto de la imposibilidad de salvar a todos, y de cómo esta clase de vida siempre termina en dolor o, como dice Jacob en la boda de Román, nunca termina. GTA IV es… un videojuego que se queda a medio camino. Tiene un nivel de detalle altísimo que no es de extrañar en esta clase de videojuegos, y hace un salto narrativo en el que la forma de contar la historia e incluso de desarrollar las misiones ya no es tan formulaica. Para mal del juego, la importancia que tiene la narrativa en esta clase de obras es demasiado alta como para defenestrarla tanto en la práctica, con constante relleno y desaprovechamiento de personajes con potencial. Interactivamente establece algunos cuantos cambios, a veces resultando bien, como la conducción, más dada al realismo que busca, y otras desaprovechando la oportunidad de desarrollar más mecánicas que habrían servido para las situaciones que presenta. Está hasta la verga de detalles, y se la juega muchísimo presentando su visión completamente desfavorecedora del sueño americano con un inmigrante como protagonista. Pero ni todos los detalles juntos pueden tapar la falacia de una base mal llevada, de una experiencia llena de cosas por hacer, pero con su núcleo mal diseñado, muy serio para luego no serlo. ¡Gracias!